Ya estamos llegando casi al final. Tendencia número 16. El negocio está en los P1. Ya os dije antes que los P1 son los seguidores más fieles, los que hacen lo indecible por estar a tu lado, en mi caso por contratar un servicio mío, por estar en mi programa, por aprender de lo que yo pueda llegar a enseñar. En un artista el P1 es aquella persona, el público de un artista, aquella persona que da igual recorrerse 100 kilómetros para ver a su artista en un concierto. Es la persona que acude a la llamada. Yo te puedo poner el ejemplo de un artista que también estuvo en mi programa, Guille Barea, que no había vendido nunca una entrada para un concierto. Y bueno, él comenzó a aplicar muchas de las estrategias mías y comenzó a crecer en las redes sociales sin tener tampoco una legión de muchos seguidores. Pero se enfrentó a algo que para él era como lejano y es ofrecer en Barcelona un primer evento cobrando entradas. Y no barata porque lo enfocamos desde el punto de vista de la experiencia. Bueno, ahí el resultado fue brutal porque vendió 10 días antes todos los tickets, 160, 170 tickets y la gente vivió una experiencia que traspasaba las barreras de lo netamente musical. No era simplemente un concierto. Entonces, fíjate que esto se hizo, esto lo hicimos dos años antes de la pandemia aproximadamente. Y como esto hoy es vital para ello, ¿por qué llegó a hacer eso? Porque identificamos a través de las redes sociales que él ya tenía mucha gente fidelizada, gente que estaba loca, ansiosa por dar un paso más en la relación con el artista. Entonces, a partir de ahí montamos ese evento, se puso las entradas a la venta con una estrategia y fue algo brutal, ¿no? Hola, soy Guille Varea y bueno, mi gran objetivo siempre ha sido que la vida que me dé la música me haga feliz a mí y a los míos. Sin duda, el mayor salto que di fue cuando estuve en OT4, en el 2005. La experiencia fue muy, muy, muy intensa, con sentimientos muy, muy encontrados. Desde fuera puede parecer que es una forma de llegar al estrellato rápida, pero ni de lejos así. Bueno, cada vez estás más y más frustrado, ¿no? Esto es sin vivir. Ya la había intentado mil y una vez y entre discográficas, radios, televisión, etc. Tenía casi 40 años con la responsabilidad de tener bocas que alimentar, ¿no? Decidí entrar en el lanzamiento imparable. Por supuesto, aprendí a autogestionarme mi proyecto, algo que ya había intentado muchísimas veces, pero nunca daba con la tecla. Había un cambio de rumbo en mi carrera, un sentido. Cuando comienzaba a ver los resultados, ahí es cuando todo cambia. El resultado del lanzamiento imparable fue un aumento abrumador de mi visibilidad, que en definitiva es la base de todo. Pero bueno, hay más. Preparé un evento en Barcelona basado en experiencias, como siempre nos insiste Dani. Y seguí paso a paso las estrategias que me marcó. El resultado de todo esto es que vendí todas las entradas 10 días antes del evento. Es algo impensable para mí hace no mucho tiempo. Con mis medios, sin tener compañía, solo la ayuda de mi mujer. Ya lograr vender todas las entradas de mi primer evento fue una sensación indescricible. Qué grande, cuánto quiero y cuánto admiro a estos artistas. Bueno, él ahora ha parado sus proyectos, está haciendo otras historias, se pegó un tiempo, etcétera, etcétera. Pero de verdad, me encanta la gente atrevida, me encanta la gente luchadora, trabajadora, que persigue y que cree en sí. Y su chica que hizo un trabajo como manager brutal. Y su chica que hizo un trabajo como manager brutal.